Muchas gracias por acudir a esta convocatoria hoy aquí en Bruselas, en el Comité de las Regiones, donde se han tratado temas muy importantes para el futuro de Castilla y León, temas tan importantes como el futuro marco financiero plurianual de la Unión Europea, en el cual ayer insistimos en la necesidad de que haya fondos específicos para las regiones con serios problemas demográficos como es la nuestra. El Comité de las Regiones diseñó en 2016 una estrategia para estas regiones. Ahora tenemos afortunadamente una nueva comisaria, una comisaria de demografía y democracia y creemos que todo eso está bien, pero es necesario que eso sea apoyado con fondos reales, con fondos estructurales, con financiación específica para regiones como Castilla y León, que desgraciadamente, como ha demostrado Eurostat últimamente, es una región que ha dejado de converger ya hace años y que se está separando de la media del Producto Interior Bruto de la Unión Europea. Regiones envejecidas, desérticas, donde dar servicios sociales es muy caro, es muy costoso. Castilla y León dedican más del 65% de su presupuesto a la prestación de los servicios esenciales. La segunda comunidad detrás de Asturias, en toda España, y eso hace que entramos en un círculo vicioso de pérdida de oportunidades, cada vez más envejecimiento, cada vez más caro prestar servicios sociales y eso hace que nos estemos alejando de la convergencia con la Unión Europea. La Unión Europea no puede dejar a nadie atrás, si no puede dejar a nadie atrás, por el simple hecho de que seamos pocos o por el simple hecho de que políticamente el número de representantes que se eligen sean pocos. Es una cuestión elemental y entra dentro de la política esencial de la Unión Europea. Actuar con justicia y actuar con justicia es darle a cada uno según lo que necesita. Eso intentamos transmitir ayer durante nuestra intervención, eso también vamos a intentar transmitir hoy en otro debate importante, que es sobre las regiones mineras y el fondo de transición para las regiones mineras. Estamos preocupados, creemos que es bueno el fondo, creemos que es necesario un fondo para ayudar a ese nuevo acuerdo verde en Europa. Y creemos que es necesario luchar decididamente contra el cambio climático y para eso es necesario ese fondo de transición a las regiones mineras, pero también creemos que no se puede dejar atrás a quienes ya han hecho los deberes, a quienes ya hicimos los deberes. Tal y como está redactado el acuerdo, ayer lo dijimos, hoy lo volveremos a insistir, ese fondo queda reducido a aquellos que aún mantienen explotaciones carboníferas. Eso dejaría fuera a comunidades como Castilla y León, a comunidades como Aragón, que están invitadas, están dentro de estas zonas mineras. Eso nos preocupa, nos preocupa seriamente. Nos hubiera gustado contar hoy con la presencia también de la ministra de Industria para explicarle esta posición. Ayer lo explicamos públicamente, hoy lo volveremos a explicar. Creemos que no se puede dejar atrás a regiones que además, como Aragón y como Castellón, tienen ese problema de la demografía, también tienen ese problema de la difícil reconversión de una industria que era prácticamente la única manera de crecimiento de esas zonas mineras. Por tanto, vamos a pelear, vamos a pelear porque aún queda mucho camino en la elaboración de ese fondo, porque ese fondo pueda llegar también a nuestras comunidades, porque se entienda que es de justicia, que quienes han hecho ya los deberes no pueden quedar atrás. Y esa es nuestra tarea en esta semana y en estos días del Comité de las Regiones. Ayer el comisario Oettinger, saliente de presupuesto, se mostró partidario de que las regiones que ya han progresado en la transición saliente del carbón también reciban fondos de este... Sí, la definición de las regiones que ya han progresado es en lo que estamos, por eso estamos en la pelea, porque tal y como ha quedado el texto, incluida la enmienda, insiste al final, en ese bárrafo 25, en que siempre y cuando continúe la extracción. Y eso es lo que nos preocupa. Nos gustan las palabras del comisario Oettinger, vamos a intentar seguir trabajando. Ayer estuvimos también hablando con los miembros del Grupo Liberal, del Reino Europe, para instarles a que trabajemos todos en esa dirección. Nos hemos abstenido por esta razón, porque es una manera de demostrar nuestra preocupación por ese fondo, no nuestro desacuerdo con el mismo, pero sí nuestra preocupación porque ese fondo no acabe beneficiando a regiones como la región de León, Palencia, Teruel, sitios que necesitan de verdad de esa ayuda para acabar esa transición que ellos ya empezaron, que empezaron antes y que es de justicia echarles una mano. ¿Tienen previsto reuniones con los futuros comisarios? Por ejemplo, que nos ha mencionado la comisaria de Demografía, la futura comisaria de Cohesión, para plantear estas dudas, y tal vez nos han planteado contactos, como por ejemplo la región de Aragón, para tener una posición conjunta de las regiones españolas que estarían aceptadas. Tenemos previsto contactos con una nueva comisaria, que estamos esperando ha sido aceptada esta misma semana, y nuestra intención es trabajar intensamente aquí en Bruselas, en el Comité de las Regiones, tanto a nivel parlamentario como con los comisarios, y naturalmente hacer una alianza con aquellas regiones en España que están en las mismas circunstancias que nosotros hemos hablado. También a este respecto con Asturias, que está aquí representada, que está esta tarde, comprende perfectamente cuál es nuestra posición. En Asturias queda una mínima explotación, aún a día de hoy, pero esta mínima que tampoco podría verse afectada por una definición que no fuera precisa de este nuevo fondo. Por tanto, todos estamos a una aquí, todos estamos a defender los intereses de los ciudadanos y de las regiones afectadas por esta transición ecológica. Está necesaria, insisto, transición ecológica, pero esa necesaria transición ecológica no puede tener como víctimas a los ciudadanos que han trabajado y sufrido un trabajo muy duro durante muchos años en las minas, y no pueden ser ellos los que paguen. ¿Cómo afectará a Castilla León la aplicación de los garanceles por parte de Estados Unidos? ¿Y si Castilla León apoya esa resolución o documento que han elaborado y han apoyado muchas regiones españolas para que a través de los puntos de las regiones? Sí, sí. ¿A Castilla León le va a afectar? Hicimos el otro día el cálculo básicamente en la industria agroalimentaria, es un cálculo de, quiero recordar, ahora me pillas de alrededor de 60 millones, me parece que eran 20 millones de euros en producción vinícola y unos 60 millones de industria agroalimentaria total. Naturalmente que apoyamos el acuerdo que ayer se manifestó entre todas las comunidades españolas. Para nosotros es muy importante, es muy importante esto, como es muy importante también el Brexit, que también ayer hubo una intervención a este respecto. El Brexit nos tiene muy preocupados, son más de 1.200 millones de euros en Castilla León y tenemos que trabajar para que triunfen en el mundo los que creen en la libertad. Los que creen en el libre mercado son los que creen en la libertad. Los que no creen en el libre mercado, los que creen en el nacionalismo, en el populismo, son los que frenan el crecimiento y el desarrollo de las libertades económicas y de todas las libertades. Eso es lo que se está debatiendo ahora mismo en el mundo, eso es lo que se está debatiendo aquí. ¿Quién triunfa? Si triunfan quienes creen en las fronteras, quienes creen en las barreras o quienes creemos en la libertad y en el libre mercado. Y para eso hay que pelear. El problema democrático que afecta a Castilla León también lo comparten muchas regiones de Europa. No sé si ha notado el apoyo de esas regiones, esas desindicaciones. Bueno, yo creo que esas regiones han trabajado tanto como para que tengamos una comisaría específica para esto. Yo creo que tenemos que tejer alianzas entre estas regiones. Otra de las tareas que nos corresponden en esta representación, en el Comité de las Regiones, es la que vamos a trabajar intensamente en las próximas semanas. Gracias.